11-68-61-104-3 Buen día equipo, buen lunes María O'Donnell Te banco en todo Pero Bon Jovi, por favor No hay dudas de que está buenísimo Está buenísimo Bon Jovi Todo esto a partir de una serie sobre Bon Jovi Que llevó a Netflix Pero que para mí Pero para mí está más fuerte Steven Tyler Steven Tyler Dale María Steven Tyler, buenísimo El de Erosmith Erosmith Bueno, muy bien Bueno, te voy a dar Un paquete internacional Que me parece interesante Primero, está cerca de definirse la Premier La Premier está cerca de definirse Porque quedan tres fechas Pero al Manchester City le quedan cuatro Y el Manchester City va segundo A un punto del Arsenal Es decir, depende del equipo de Guardiola Ganar el pendiente El partido que le queda pendiente Y después Ahí si gana el pendiente Ya se trepa la punta Y después nadie lo detendrá No, pero tiene que ganar cuántos partidos Va a ganar ¿Cómo tiene que ganar todo? No, no Ganando el pendiente Ya sube a la punta Sí, pero de ahí tiene que seguir Y después va a ganar Olvídate Va a ganar Va a ser campeón el equipo de Guardiola Sin duda Jugó Julián Álvarez Jugó Julián Álvarez el fin de semana No hizo goles Pero sí hizo un gol Erling Haaland En el Manchester City A ver La preocupación está en torno de Dibu Martínez Dibu Martínez jugó con el Aston Villa Frente al Chelsea de Pochettino No jugó el Soferrande porque está operado Y salió en el entretiempo con una molestia En la pierna derecha Atención porque no hay parte médico Y obviamente esto que decíamos en el inicio María El 20 de junio arranca la Copa América Con lo cual estamos a la espera de lo que puede ser El Dibu Martínez y su lesión Esperemos que no sea nada muy complicado Además re loco porque salió Su equipo ganaba 2 a 0 Después empataron 2 a 2 Y le anularon un gol de VAR al Chelsea Que era el 3 a 2 para el Chelsea De dar vuelta al resultado El equipo del Aston Villa está en zona de Champions Por eso pocas veces un arquero con roles tan decisivos Totalmente es la figura del Aston Villa E hizo un gol el Kuti Romero Qué raro Es el quinto gol que hace el Kuti Romero El Secret Heeman En el Tottenham O es un defensor Es rarísimo que un defensor ¿De qué? Hizo un gol además Parándola con el pecho Y definiendo a un costado El Kuti Romero es el alma del Tottenham Y lo dice Ángel Postekoglu Su entrenador Griego Griego Ok Griego Tratá de traducirlo Muy cortito Es increíble Impresionante Es un campeón del mundo Hay que darle algo de lo que él tiene a los demás Al resto de los compañeros Esto es lo que dice el Kuti Romero Su entrenador Kuti Romero Que es un defensor Que ocupa mucho más Que su posición Bien Eso dice Mauricio Tienes razón Hicimos una encuesta acá Promovida por nuestro coordinador Martín Fernández Maderos ¿Quién sabe quién es la condesa de Chicof? Porque dice Ah sí Eugenia de Chicof Fernández de Kirchner Al lado de Emile Yo soy la condesa de Chicof Bueno Sub 30 Sub 40 Te diría nadie Ni la menor idea Quién es la condesa de Chicof Nadie sabe por qué A los 94 años Falleció en 2014 Pero era una habitue De los programas de televisión Y de radio Esta mujer Que nació en Argentina Pero vivió en Francia Muchos años Y se casó con el conde Juan Eugenio de Chicof Y ella Decía que ella no tenía El título nobiliario Que en realidad Ella era Eugenia de Chicof No No se transmitía Por haberse casado Era un personaje muy particular En la televisión Siempre la veíamos Con una boina Y hablando de esta manera Con un acento medio francés Claro A ver Pero lo demás Está robado Por las diferentes naciones Y nos enseñábamos Dale Ceremonial Y protocolo Y protocolo Y cada vez que había Algún evento Por ejemplo El casamiento de Máxima Zorreguieta O sea La llevaban a la televisión Para que explicara Si estaban bien En los procedimientos Un personaje Icónico de la televisión Sobre todo En los años 90 Bueno Es a quien hace referencia O a quien hizo referencia Cristina Debe haber mucha búsqueda En Google En este momento De hecho hay muchas páginas Que dicen ¿Quién era Eugenio de Chicof O sea páginas en internet Diciendo eso Ahí va Bueno 7 y 32 de la mañana Decíamos que A la aparición De Cristina Fernández De Kirchner Le contestó Javier Milei Con dos reportajes Que dio el domingo En los cuales Se refirió también A la marcha multitudinaria Del martes pasado En defensa De la educación pública En ese contexto Milei dijo Que qué fuerte Debe ser su gobierno Que tienen que juntarse Todos para estar En contra de él Tomó la marcha Como una Demostración De la fuerza propia Y en ese contexto Dijo Que en realidad Las universidades Están bien financiadas Que lo único Que pretenden Son esconder Sus curros Nunca dijimos Que vamos a cerrar Las universidades Nosotros Nunca dijimos Que le íbamos A quitar financiamiento Nosotros Lo único Que pedimos Y que buscamos Es que como Las universidades Públicas Están siendo financiadas Por Los pagadores De impuestos Los números Tienen que ser Auditados Es decir ¿Y quién no quiere Ser auditado? Y los ladrones No quieren ser auditados Si los números Fueran transparentes Podrían ser auditados Pero ¿Quién no quiere Ser auditado? Y el que roba Entonces Tomaron Una causa noble La política La prostituyó Armó una falacia Del hombre de paja Dijo Que nosotros Queríamos hacer cosas Que nunca dijimos Que íbamos a hacer Y nos criticaron Por lo que ellos dicen Que nosotros dijimos Que íbamos a hacer Bueno Hoy se va a reunir El rector De la Universidad De Buenos Aires Con la ministra Que tiene a su cargo Todo el tema educativo Que es Sandra Petovelo Emiliano Giacobiti Es el vice-rector De la Universidad De Buenos Aires Y está en línea ¿Qué tal Emiliano? Buen día Hola, ¿qué tal María? Buen día ¿Cómo estás? Bien ¿El problema es que Ustedes no se quieren Dejar auditar? No, no, para nada La última auditoría De la Universidad De Buenos Aires Por ejemplo Terminó El último trimestre Del año pasado Y el sistema Por el cual Se auditan Las universidades Nacionales En su conjunto Es el mismo sistema Que audita El gobierno De Javier Milei Es el mismo sistema Que audita Las provincias Que es la Auditoría General de la Nación Independientemente Antes de eso Las universidades Tienen auditorías internas Que en el caso De la Universidad De Buenos Aires Es un cuerpo De auditores Que designa El Consejo Superior Para que no sea Designado Directamente Por el rector Lo designa El ámbito Donde conviven Todas las Los distintos sectores ¿No? El oficialismo La oposición Estudiantes Graduados Docentes Y el presidente Tiene claro eso Lo que está haciendo Es Pretender Con mentiras Y con Su violencia A la que nos Tiene acostumbrados De legitimar Un reclamo Pero Me parece Que la sociedad Ya habló Ya Dijo que Quería defender Las universidades Públicas Y Y el gobierno Ahora tiene que entender Que tiene que Sentarse y dialogar A ver cómo puede hacer Para que eso ocurra Ahora La cuestión presupuestaria Mi ley insiste Con que no es cierto Que le haya recortado Fondos a las universidades Bueno Sigue mintiendo La verdad Es que Los números Son claros Si Si vos Congelas El presupuesto A inicio de enero Del 2023 ¿Sí? No solamente No reconoces La inflación Que tuviste De Que fue muy importante De los primeros Cuatro meses Del año Sino que aparte Borrás De un plumazo Todos los aumentos Que se habían dado A los gastos De funcionamiento Para compensar La inflación Del 2023 Pues imaginate Que el presupuesto De inicio De gastos De funcionamiento De la Universidad De Buenos Aires En el 2023 Fue en enero De 17 mil millones De pesos Terminó en 26 mil millones De pesos Acá no solamente Congelaste No congelaste En 26 mil millones De pesos Vos lo congelaste En 17 mil millones De pesos Que fue el presupuesto Que se votó En el 2022 A fin del 2022 Pero a ver Para que ¿Cuánto es el presupuesto Anual de la UBA En dólares De repronto Si se puede? 420 millones 420 millones De dólares Y 420 mil millones De pesos Ok 420 millones Aproximadamente Porque después Se va actualizando Por inflación Por las paritarias Ok Ahora Lo que actualizó Milé fue la partida De gastos De funcionamiento Que es un 20% De los gastos De la universidad El 80% Es salario universitario ¿No? No Disculpame Los salarios Son el 88% De la masa Del presupuesto total Ok El aumento Que se dio A esos salarios Fue tan paupérrimo Que en los últimos 4 meses De diciembre A hoy Los profesores Y los trabajadores De la universidad Perdieron El 36% Del valor adquisitivo Del salario El doble Que el resto De los empleados De la administración Pública Eso para el 88% Ahora Para el otro 12% Que son los gastos De funcionamiento Que son No son partidas Especiales Son Lo necesario Para abrir Cerrar Y mantener Mínimamente Las universidades Mi ley Lo retrotrajo Enero del 2023 Y lo congeló Ahí En los primeros 4 meses Del año Eso te O sea que Ahí tuviste un ajuste Un ajuste Del 80% De los gastos Porque tenés Una inflación Interanual De 300% Ok Ok Yo para que no se pierda Tanto Estamos hablando Con Emiliano Giacobiti El vicerector De la universidad Buenos Aires Porque mucha cifra En radio Sobre todo Es más complicado De procesar Pero en todo caso O sea Tanto en lo que es Gasto de funcionamiento Como en lo que es Gastos De Gastos Digamos El pago El salario Docente Está muy por debajo De la inflación Y pérdida Por adquisitivo Y ustedes Lo que dicen Ahora Lo que no se entiende Es porque no se pueden Poner de acuerdo Con la cifra Porque mi ley Sale y dice Es mentira Mantaron una falacia Sobre una causa justa Se subieron A una falacia Y lo que no quieren Es auditar Porque María Es muy difícil Ponerse Yo recién escuché No lo había escuchado Es muy difícil Ponerse de acuerdo Con alguien que miente Porque si yo te digo Si mi ley dice No hubo recorte Pero está dando aumento Bueno Está claro que está mintiendo Ahora Alejandro Álvarez ¿No? Que es el encargado De políticas universitarias Dentro de la Secretaría De Educación Del Ministerio De Capital Humano Retuitea Todo lo que dice Mi ley Con lo cual Uno entiende Que el interlocutor Que ustedes tienen Enfrente para hablar De estas cosas Cree lo mismo Que cree mi ley Porque él retuitea Diciendo ¿Y quién no quiere Ser auditado? Los que El que roba Ahora te hago Una pregunta Te hago una pregunta María Si alguien Es auditado Si vos tenés Una ley de auditoría Que funciona Para las universidades Eso se viene haciendo Y que es la misma Forma de auditar Que tienen los ministerios Por ejemplo El Ministerio de Petovelo ¿Quién lo audita De manera externa? La AGN El mismo que audita Las universidades El Ministerio de Auditores El Ministerio de Toto Caputo ¿Quién lo audita? La AGN Alguien que El mismo que audita Las universidades El mismo colegio De auditores Decide Que es externo A las universidades Decide que se hace Y más allá de eso Tenés Una comisión bicameral Compuesta por senadores Y diputados Que pueda agregar algo Al plan de auditoría Si mi ley Sabe eso ¿Vos qué pensás? ¿Por qué dice Que no hay auditorías? Bueno No sé a qué se refiere Habla de los curros De la uva Habla de 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 A veces habla más A veces habla menos Del adoctrinamiento ideológico Patucho Patucho no Perdón Alejandro Álvarez Me lo confundí Con el de la cámpora Sí Pero Alejandro Álvarez Dice Hay un profesor De una universidad Que no quiere aprobar A una alumna Porque es votante De mi ley Y su profesora Es ultra acá Hay sí Un mito Digamos todo Emiliano Un segundo nomás Hay todo un mito No sé si es un mito Alrededor de Franja Morada Y los negocios Con la fotocopiadora De la Universidad de Buenos Aires Yo no creo que haga El asunto central Del financiamiento De la Universidad de Buenos Aires Pero sí hay una discusión Acerca de Digamos Ciertos No sé si llamarlo negocios Pero cosas aledañas Al funcionamiento De la universidad El estacionamiento Del hospital de clínicas Lo que tiene que ver Con las fotocopiadoras O sea Espacios que generan Ciertos ingresos Dentro de la Universidad de Buenos Aires ¿O me equivoco con eso? Mirá María Eso no Primero y principal Todo eso que vos decís Está todo auditado Si alguien tiene alguna Alguna información De que algo se funciona mal Va presente una denuncia Y la justicia la investiga Corren para las universidades públicas Corren las mismas leyes En cuanto a Control de sus fondos Que para el resto del Estado Entonces Si yo me la paso diciendo Se roba Se roba Se roba Se roba Pero no denuncio A nadie A ver Si mi ley sabe Que se cometen Enlaces Y denunciarlo Porque es funcionario público Ahora si yo digo Yo no ajusto De ajusto No hay auditoría De auditoría A ver Hay adoctrinamiento Alejandro Álvarez Saber dónde da clase En el CDC De la Universidad de Buenos Aires El encargado De políticas universitarias Y no es de ahora De hace mucho tiempo Es la primera muestra De que no existe Ningún tipo de adoctrinamiento Decir que en la U Existe Adoctrinamiento Es una barbaridad Para justificar Un recorte presupuestario Salvaje El otro día Lo escuchabas O lo pueden escuchar En las redes Alejandro Finocchiaro Que fue ministro de Macri Que decía Mirá Decir que en la U Se adoctrina Es una barbaridad Yo de clase en Derecho Nunca tuve problemas Para un concurso Y mi misma materia La he dado Juan Grabois Y hay profesores Que piensan una cosa Y hay profesores Que piensan otra La mayoría De los funcionarios De Javier Milei Salieron de las universidades Públicas Miliano Yacoviti Es el vicerector De la UBA De cara a los encuentros Que va a haber esta semana Tratando de encauzar Esta discusión Dicen que Quiero saber si es cierto Que hubo Digamos Hay una línea Que es la de Álvarez Con los rectores Pero dicen que hubo Un llamado telefónico De Santiago Caputo Una figura clave Del gobierno de Milei Que fue compañero tuyo Te he contendido De la facultad O que se conocen O que hubo algún llamado De Caputo En la previa Del paro Para tratar de intermediar Sí, a ver Yo a Santiago Caputo Lo conozco De la facultad De ciencia De las facultades sociales Y yo lo conozco De sus comienzos En la militancia Tenemos buen diálogo Porque Y de hecho Coincidimos En el diagnóstico De que Fue un error A ver Cómo se implementó El ajuste En las universidades Y después Cómo el gobierno Lo resuelve Es otra cosa Pero ustedes tuvieron Diálogo con Caputo Sí, sí Yo particularmente Sí Y también lo tengo Con Alejandro Álvarez El problema ¿Sabés cuál es? A ver A mí Todos los funcionarios De la línea educativa Del gobierno Siempre dijeron Que Era un error Y que no podían lograr Que entiendan Desde economía Cómo había que actualizar Los fondos ¿Sí? Y que los fondos Eran necesarios Para funcionar De hecho Si Es como dice Javier Milley Que no se recortaron Los fondos ¿Por qué dieron Un aumento Del 70% Y por qué Seguramente Después de las reuniones De mañana Y de hoy Va a haber nuevos aumentos Entonces Digo, a ver Alguien está mintiendo Digo, lo que yo Lo que Lo que es muy deshonesto Es cuando uno Da discusiones públicas Mentir descaradamente Bien Emiliano Giacobiti Vicerector de la Universidad De Buenos Aires Gracias Y buen día Muchísimas gracias A ustedes Si quedan a disposición Para cuando quieran Bien Bueno Seguiremos a ver La evolución De las reuniones De esta semana Gracias 7 y 44 de la mañana En La Cardeus Tienen tu colchón A un precio soñado Todos los modelos Con descuentos De 30, 40, 50 Y hasta 60% Puedes pagar En hasta 12 cuotas Con envío gratis Únicos con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves En todo el mundo En todo el mundo Alerta naranja Con fuertes lluvias Y tormentas Pero si protegiste Tu techo Con Sicafil Dormí tranquilo Sicafil Sin probabilidades De goteras en tu techo Una marca Del grupo Sica Está bien Ser tal como sos Como Mariana Que siempre se tienta Con uno más Sertal sabe Que está bueno Ser vos mismo Sertal compuesto Con su doble acción Antiespasmódica Y analgésica Actúa en el foco del dolor Que es felicidad Sentirse bien Cuando dirijo la obra Pongo toda mi energía En casa La cuido Al cocinar Fíjate que la llama De la hornalla No exceda la base Del recipiente Que calentás Cuidemos el gas Es un mensaje De las distribuidoras Y transportadoras De gas natural La salud Es lo más importante Pero el dinero También influye Sí Porque salud Es bienestar Y si algo te preocupa No te sentís tan bien Por eso hicimos Medife Más Un nuevo plan Para cuidar tu salud Y tu dinero Con atención En centros de salud Importantes por zona Como el sanatorio Finoclieto en Buenos Aires Más odontología Descuentos en farmacias Y Camp Doctor 24-7 A un precio Que te da tranquilidad Medife Cobertura médica Superintendencia De Servicios de Salud Órgano de Control Entidades de Medicina Prepaga RNEMP Número 1199-15 www.sssalud.gov.ar Se dice que hay dos cosas infinitas El universo Y todo lo que podés hacer Con tu Nissan Frontier Tecnología japonesa Hecha en Argentina Tan robusta y confiable Que ahora tienes 6 años de garantía Sí Uno más Comprá tu Frontier Con Plan Agro Con financiación exclusiva De hasta 20 millones de pesos A pagar dentro de 3 meses Con tu cosecha Nissan Frontier Diseñada para hacer más La garantía aplica exclusivamente Para unidades desde año modelo 2024 La promoción es válida En Argentina Del 1 al 30 de abril de 2024 Basta votar stock De 20 unidades De cada versión indicada Costo financiero Total efectivo anual 102,48% Para más información Consultar en Nissan.com.ar Viví la experiencia Megatlon Tirate la pileta Elegí entre 17 natatorios disponibles Y nada sin límites Solicita tu pase de prueba En Megatlon.com.ar Y empeza a vivir La mejor experiencia De bienestar en Megatlon Consulta bases y condiciones En Megatlon.com.ar NK es la marca de maíz, girasol y soja Para tu campo Porque cada siembra es un desafío Y cuando el campo te pone a prueba Con NK Siempre rendís Este anuncio puede estar interrumpiendo Tu música o tu programa favorito Y eso te irrita Lo que seguro no va a irritarte Es el nuevo antitranspirante Duffman Care Con un cuarto de cromo humectante Que cuida tu piel Duffman Care 72 horas de protección Sin irritación Próbalo El mejor plan es venir al cine Y en Cinépolis pensamos en vos Todos los días Un descuento a tu medida Disfruta de viernes con amigos Con un 3x2 en entradas Y los domingos en familia Vienen 4 y pagan 2 Con todos los medios de pago Conocé todas las promociones Que tenemos para vos En Cinépolis.com.ar Cinépolis piensa en vos Disculpame ¿Hasta qué hora están abiertos? No Poco creíble Buenísimo Me doy una vueltita y vengo Sí Es por acá Es esta Ahorrate las excusas Mejor ahorrá con modo La billetera de los descuentos Más info en www.modo.com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves El tránsito a esta hora Cuando ya hay corte Atención en el centro Diego Fernández En la zona del Congreso ¿No? Exactamente Ya está la Gendarmería Y operativo de seguridad En torno al Congreso Nacional Con calzada reducida En la avenida Entre Ríos Y Rivadavia María Y en Panamericana Hay congestión Desde el Ramal Pilar Hasta San Isidro General Paz Con circulación lenta A partir del Liniers Trenes el Mitra Ramal Tigre Y el Belgrano Norte Con demora Y el subte Funciona con normalidad Gracias Diego Y hablando del tema De las autopistas Estuvimos hablando De la falta de iluminación En las autopistas Con los ingresos a Capital Y ahí realmente Una situación muy dramática Con las motos El fin de semana Por robos a motos El fin de semana Se cobró una vida En la autopista del Oeste A la altura De la localidad De General Rodríguez Un oficial De 30 años Resultó herido Y mataron A la pareja Que lo acompañaba Patricia Burrill Puso al subinspector De la policía federal Lucas Buena Estaba de Franco Viajaba con su novia Por la autopista del Oeste Fueron abordados Por dos criminales Atacados a los tiros El subinspector Repelió el ataque Ambos cayeron Sobre el asfalto La joven Acaba de fallecer El oficial Continúa grave Dice La policía De Buenos Aires De la provincia Capturó a uno De los criminales En realidad Había sido atendido En la UPA La unidad de pronta Atención de José C. Paz Y estiman que era uno De los criminales Y lo detuvieron Ahora vamos por el que falta Tuiteó Patricia Burrill La ministra de seguridad Muy bien Diez minutos Para las ocho De la mañana Bueno Y yo Le tengo afecto A Marina Calabró Aunque no la conozco Porque me parece Que es una laburadora Y me dio una pena Lo que le pasó Con el amor Durante el fin de semana Entre el viernes y el sábado Se confirmó Que Marina Calabró Terminó su amor Con Rolando Garbano Habían blanqueado Hace poquito El 7 de marzo Habían blanqueado Su romance Y en La nata sin filtro A mí me liquida Blanquear con un compañero De trabajo Y que al mes de acá Se termine Es terrible Es terrible Bueno De hecho Todo el rumor Empezaron a correr Cuando Gossipiame Que es una periodista Que se dedica A los chimentos Publicó Una historia de Instagram Diciendo que En el pase No se habían ni mirado A los ojos No Yo estoy pensando En el Dizor Podemos quizás Dar un Dizor Esta semana Para gente A la que le rompieron El corazón A la que le rompieron El corazón Sí O romance El trabajo También puede ser Romance el trabajo Sí Esa es mucho Es fuerte Sí Es fuerte Pero también Ya lo hicimos Ya hicimos romance El trabajo Y ya hicimos Pero también Capaz que debe estar Dolido Barbán No Para mí Esa de ella Dolida Y de acá le mandamos Un brazo Dicen que ella estaba Muy triste Su amiga Janina Torre Dice que la vio muy triste Le preguntó Y ella le mintió Le dijo que se había peleado Con la hermana Pero finalmente Le confirmó Es que había mucha expectativa Pueste Cuando se desarma Tanto y en público Muy difícil Aguantar en público Iliana Expuso este romance Que supuestamente Venía hace tiempo Lo blanquearon Y ahora al mes No existe más Incluso habían hablado De compromiso De matrimonio ¿Tanto? ¿Qué pasa? Habían estado hablando De presentarse los hijos De tatuarse De tatuarse La fecha En la que se conocieron Menos mal Que no te tatuaste Marina No, claro No hay que tatuarse Eso siempre es proviso No hay que casarse Ni tatuarse Un beso Ni tatuarse Lo del nombre De la otra persona Nada, nada, nada Bueno Un beso a Marina Un beso enorme 7 y 51 de la mañana Bueno, vamos a echar un poquito Con Maya Jatresblansky Acreditada en Casa de Gobierno Hay un lío bárbaro Con los sueldos De la Administración Pública Nacional Porque bueno Al congelarse El salario del presidente En 4 millones de pesos Hay una enorme cantidad De distorsiones Respecto de otras dependencias Que ganan mucho más Y otros que han quedado Muy disconformes Con ganar, por ejemplo Que es un tercio De lo que ganan los senadores Por ejemplo Maya, buen día Buen día ¿Cómo están? Así es Bueno, vieron que Ni le instaló Que político Que se sube el sueldo Es casa Y esto Está generando Un problemón En el Poder Ejecutivo Porque hay muchos ministros Que están Muy disconformes Con el sueldo que tienen Y algunos dicen En los pasillos Che, me está costando Llegar a fin de mes Yo dejé mi actividad privada Por ejemplo Muchos son abogados Tienen la matrícula suspendida Y dicen Me está costando Llegar a fin de mes Porque Ahora te voy a contar Pero además de que Por ejemplo Pagan ganancias Los funcionarios Porque no fueron alcanzados Por la ley de masa Del año pasado Además Este mes Tuvieron que devolver El aumento Que les habían otorgado El mes anterior Que se acuerdan Un papelón Cuando se supo Que Millet y sus ministros Habían recibido Un aumento Del 48% Millet Retro trajo Esa medida Y este mes Que está terminando En abril Los ministros Tuvieron que devolver Esos fondos Entonces les quedó Un sueldo Muy magro Pero a ver 4 millones de pesos Gana el presidente De la nación Los senadores Estaban en Se subieron a Y los senadores Se subían a 7 millones de pesos Brutos 5 millones Más o menos Entre 4 y 5 millones Se subían a eso Más los viáticos Y demás No, no En total Ah, en total Ah, ok Entonces es la mitad Ganan la mitad De lo que gana Un senador Salieron el fin de semana También publicados Los de Claro, AFIP Es lo que más gana Porque gana Como una especie De premios Por recaudación Y gana 20 millones de pesos La titular de la AFIP Por ejemplo, ¿no? La titular de la AFIP 20 millones de pesos Bueno, a ver Milet, 4 millones Villaruel La vicepresidenta 3,7 millones Muy cerquita Los ministros 3,5 millones Y los secretarios 3,2 millones ¿No? O sea Van entre 3,2 Y 4 millones Los salarios De la alta Función pública Como se llama Los funcionarios Políticos Digamos La titular de la AFIP Como decías vos 22 millones de pesos El último mes Y también hubo Mucho revuelo Con YPF Vieron que en YPF Se otorgaron Un aumento de sueldo Hay que tener cuidado Porque trascendió Que iba a ser De 70 millones De pesos El sueldo De los directores De YPF Pero luego aclararon Que no Que estaría alrededor De los 20 mil dólares O sea Más o menos 20 millones de pesos Claro Sí Había una discusión También De qué pasaba Con Nicolás Pose ¿No? El jefe de gabinete Porque Por las acciones Que tiene el Estado Desde la estatización De las FJP En algunas empresas Se nombran directores Esos directores Supuestamente Reciben una remuneración A menos que Renuncien A esa remuneración Entonces la pregunta Era si Pose Iba a ganar Como director 5 veces más Que como ministro Bueno Ayer en YPF Me informaron Que no Que como es uso Y costumbre Desde que empezó Desde que se estatizaron Las AFJP Esos directores No cobran Los del Estado Claro Están en la misma situación Por ejemplo Guillermo Francos Que es director suplente Y Rolandi Vieron el segundo De pose Vice jefe de gabinete Que lo vimos muy involucrado En todo lo que es La ley base Bueno Ellos cobran El sueldo Del gabinete No el sueldo de YPF Así que salen perdiendo Obviamente Claro Ahora ¿Qué pasó? ¿Qué te cuentan En los pasillos Muchos ministros? Que en abril Percibieron de bolsillo 1,2 millones de pesos 1.200.000 pesos Por esto que te cuento Porque pagan ganancias Y porque se les sumó La devolución De ese aumento Claro Que habían tenido El mes anterior Bueno A ver ¿Cómo puede llegar a salir De este berenjenal El gobierno? Porque en definitiva Con el discurso de mi ley Contra los senadores Y diputados Por la suba De sus dietas Por todo lo que viene Los tanques En las redes Que lanzó Cuando se registraron Estos aumentos De sueldo Y por lo que Él mismo hizo Cuando se supo Que en un decreto Ellos habían habilitado El sueldo ¿Se acuerdan? Que echaron a funcionarios Bueno Fue todo un gran revuelo Bueno Obviamente no se puede Estar en los sueldos Congelados Es muy difícil Con el relato Salir de ahí Lo que dicen es Bueno Cuando pasemos El pacto de mayo El 25 de mayo La ley base Etcétera Vamos a impulsar El famoso paquete Anticasta No sé si recuerdan Que el primero de marzo Mi ley había dicho Que tenía un montón De leyes Para impulsar Para luchar contra la casta Entre ellos Por ejemplo La que más Nos quedó En la memoria Es esto de Terminar con las jubilaciones De privilegio De expresidentes Y ex vicepresidentes Y ahí meterían Este aumento Maya Me queda un minutito Sí Y ahí meterían Una ley Para regular Todos los salarios De la administración Pública De los tres poderes Y ponerle un poco De orden Hay que ver Si el poder judicial Acepta Hasta luego Hasta luego Adiós BBVA.info Barra jubilados Completa el formulario Y seguí los pasos Para llevar tu jubilación A BBVA BBVA Creando oportunidades Urbana Play 104.3 App oficial En Android Y IOS Vos sabés Que el jabónala Le gana por goleada A las manchas Pero esta vez A esas que quedaron En las camisetas De la selección No queremos sacarlas Porque son las huellas Que dejó la cancha En cada partido Manchas de tierra De pasto Manchas de orgullo Ala Sponsor de las manchas Que nos dieron la tercera Porque ensuciarse hace bien Conocemos en Ala.com.ar Pica, pica Picadeli Podés retirar Por delivery Todo lo que es Para tu fiesta En cumpleaños Son partidos Son la previa Si se pica La pedimos en Picadeli Cuando le sé Picadeli Cuando le sé Picadeli Cuando le sé Picadeli Hola, mi nombre es Vicente Y soy chef Y como todo chef Sé cómo guardar secretos Prepárate para ver Cómo la vida de un chef Cambia cuando tiene que esconder Mucho más que sus recetas No te pierdas La nueva serie original De Flow El sabor del silencio Con Gonzalo Heredia Violeta Ortiz Berea Luciano Castro Y un gran elenco Mira la serie completa Encontra, viví, reviví Flow Bremen Tools Qualität On Design Mazmelos Atención a Petit Mayoristas Revendedores Cadenas de kioscos Estaciones de servicio Expendedoras Licitaciones públicas Especialistas en buenos negocios Mazmelos Líder en golosinas Y mucho más Seguinos en Mazmelos.com.ar Sucursales en Moreno Morón ¿Te vas de viaje Y te preocupa Lo que puede pasar? Olvídate ¿Sabés cuánto cuesta Una urgencia médica En Madrid? Cero ¿Y una internación En Miami? Cero Incluso si se pierde Tu equipaje en el vuelo Los gastos asociados Te cuestan Cero Si tenés Universal Assistance Esto y mucho más Te cuesta cero Con nuestra app Tenés toda la asistencia Que necesitas Universal Assistance Tu viaje es tu viaje Y nosotros lo protegemos Sujeto a las condiciones Generales Topes y exclusiones Específicos del producto Adquirido Para más información Consulta en UniversalGuanAsistance.com Con tu asesor de viaje Básala, básala Cuando juego Pongo toda mi energía En casa La cuido Si calefaccionás tu casa Hacelo solo En el ambiente Que estés utilizando Cuidemos el gas Es un mensaje De las distribuidoras Y transportadoras De gas natural Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves 11.168.61.104.3 Mañana grise Con pronóstico de lluvia Y chaparrones Para la tarde Hola Eugenia Chicos Era hija Del conde Chicof Y no la esposa Como escuché recién Que dijeron en el programa Rolo Errata de Rolo Amarilla para Rolo Dijiste que estaba casada Con el conde Así dicen las informaciones Bueno Parece que no Chequearemos Chequearemos Pero la condesa Fue Puesta de vuelta En vigencia Por la presidenta Ex Presidenta Cristina Fernández Que dijo que ella Al lado de Milé Es la condesa de Chicof Que era Una mujer que enseñaba Modales Que daba clases de modales De como manejar Los cubiertos ¿Pudiste aprender algo De la condesa de Chicof Para A la hora de comer? No señor ¿No? No, no Vos sí Por ejemplo La pata de pollo Con la mano No te dejaba comer Sí, tiene que ver La condesa No le preguntabas La condesa Pero si No, generacionalmente Es cierto Que es de otra época Todos aprendimos Que es de afuera Hacia adentro Claro, de afuera Hacia adentro Falleció la condesa ¿No? A los 97 años Ah, claro Sí, la veterana María Uno ya bastante Se limita en la vida real ¿Por qué limitarse Con amores platónicos? Bon Jo Steven Tyler Vengan Juntos o separados Pero vengan Todo esto porque Bon Jovi Hay una, ¿no? Es un documental Thank You Good Night La serie de cuatro episodios Que recorre la carrera De Bon Jovi Y John Bon Jovi El protagonista Que se ve en Star Plus Ok, yo digo que no me parecía Tan atractivo No, no hay nada No, no Ben Affleck Está en una categoría Steven Tyler O sea, Steven Tyler Corre de atrás Sí Creo que sí Nadie le gana Affleck Es el número No, no, no Bueno, nadie No sé No sé No sé No sé No te pongas nerviosas Estás preguntando ¿Quién te gusta? Pon Jovi no Ahí va De acá en más Con María O'Donnell Un tutorial Para tiempos complejos Bueno, ayer Javier Milei Dio dos reportajes Un poco respuesta A lo que había sido La primera presentación En público De Cristina Fernández De Kirchner Desde que gobierna Javier Milei Y Milei respondiendo A algunas de las cuestiones Que había planteado Cristina Fernández De Kirchner Pero sobre todo Planteando que Bueno, que son una bolsa De gatos Que se tienen que juntar Porque su gobierno Está teniendo Tantos éxitos Que algunos Empiezan a poner nerviosos Vuelve a ser Un Javier Milei Que defiende A rajatabla El momento económico Y muy optimista Respecto del futuro inmediato Incluso Dando Afirmaciones Que son muy difíciles De corroborar Con las cifras actuales De la economía Por ejemplo Dijo que El salario Los salarios Empezaron a ganarle A la inflación La verdad es que Si uno mira Las cifras De febrero Voy a tomar La lectura De Luis Campos Que es un experto Estudioso De las paritarias Y la evolución De los salarios Dice Luis Los salarios De los trabajadores Registrados Lo que ocurrió Lo que ocurrió En febrero Es que pararon De caer Que no perdieron Contra la inflación O ganaron muy poquito Es decir Aumentaron Un 1% Más que la inflación Los salarios Del sector Registrado Que son una parte De los asalariados Están los del sector Público Están los trabajadores Informales Todos esos Siguen perdiendo Contra la inflación En una magnitud enorme Porque desde que Miley asume la presidencia En diciembre Efecto de la brusca devaluación Que aceleró la inflación Hizo que los salarios Que ya venían Muy golpeados Perdieran en promedio Un 14% Contra la inflación Entonces ¿Qué pasó Con los salarios Del diciembre A esta parte? Venían muy golpeados Y perdieron muchísimo Como no habían perdido En 20 años A lo largo De estos meses Miley dice Que ya empiezan A ganarle Insisto Lo que uno debería decir Con precisión Es que En febrero El sector registrado No perdió Contra la inflación Pero sigue habiendo Una pérdida De poder adquisitivo De este periodo De más de 13 puntos Mucho más El sector público Y el sector informal Que el sector privado ¿Qué más dijo? Que para los jubilados Ahora viene la recuperación Dijo Miley Cosa que También los jubilados Explican Gran parte Del ajuste Que llevó A alcanzar El superávit fiscal En este primer trimestre Y lo que va Es cierto Que los jubilados En una fórmula Que ajusta por inflación Con altísima inflación Si vos ajustás Tres meses para atrás Perdés como la guerra Con la fórmula De Alberto Fernández ¿Qué hizo Miley? Mantuvo congelado El bono Con el que se buscaba Compensar esto En 70 mil pesos Para la mínima Él dijo Él dijo que era culpa De los diputados Que no habían Actualizado la fórmula En realidad Podría haber Actualizado por decreto Cosa que no hizo Otra cosa Que dijo Javier Miley Respecto a la situación Actual Cristina Fernández Kirchner Le había dicho Que el superávit Es mentiroso Le dijo Si vos dejás De pagar Las cuentas De tu casa Estás haciendo Un superávit Mentiroso Bueno Por primera vez En respuesta A lo que dijo Cristina Kirchner Miley admitió Que es cierto Que habían postergado Los pagos De Camesa Que es la generadora De electricidad En efecto Postergaron Un pago Por 2 mil millones De dólares Lo que dijo Miley es que Lo van a pagar En junio No lo explicó De esa manera Pero van a esperar Que entre el dinero A la cosecha Estos tres meses Que vienen Que es el trimestre De oro Porque entran Los dólares Del campo Y ahí van a pagar Esa deuda Con Camesa A la que el ministro Le prometió De economía Un bono Ahí recién van a pagar Eso Entonces dice Que a lo largo Del semestre Finalmente va a terminar En superávit Pero bueno Miley insiste Con que la economía Se empieza a recuperar Que es cada vez Más notable Como cae Como cae La inflación Y sobre la recuperación Los que salieron A cruzar a Miley Es un sector Insospechado Que es la Unión Industrial Argentina Miley dice Que hay cifras Del mes de marzo Que dicen Que la economía Se empieza a recuperar Que la caída Se frenó Y que ahora vendría Lo que Miley dice Que es una recuperación Eventualmente La B corta Que pegue para abajo Y rebote Bueno Según las cifras Del mes de marzo Porque Miley dice Cierto Que las cifras Que se conocen ahora Son de febrero Que son las cifras Dijo Eso ya es la prehistoria Las del INDEC Por un tema El retraso estadístico Te está dando febrero Miley dice Que marzo y abril Ya cambia totalmente La tendencia Bueno No es lo que dice Por ejemplo La Unión Industrial Argentina Que dice Que los números Preliminares Dan una baja Para marzo De la actividad De magnitud Y que la caída Se acelera Si se compara Contra el primer trimestre Del año pasado La Unión Industrial Que está también En alerta Con la estrategia Del gobierno De tratar de bajar Aceleradamente Sobre todo La inflación De alimentos Fue muy entusiasta Miley con los números Que tiró para adelante Respecto de la inflación Y tratan de bajar Los precios De los alimentos Habilitando la importación De alimentos De Brasil Paraguay Y Uruguay Fundamentalmente Ahora va a entrar El pan nactal Brasilero Y por ejemplo Empieza a verse Mucha cerveza polaca En los supermercados Latas de atún Importadas Que compiten Con los precios De la producción local Cosa que La Unión Industrial Está planteando Que le preocupa Han criticado Sobre todo Otra cuestión Que les preocupa Que va a empezar A discutirse Ahora en el Congreso Hoy que arranca La discusión De la ley de bases Que es La ley De los grandes inversores Que le da A los grandes inversores Beneficios impositivos Muy importantes Pensando fundamentalmente En lo que tiene que ver Con la minería Y petróleo Cuando le preguntan A mi ley Mi ley Hace como una lectura Súper optimista De que los jubilados Ya empiezan la recuperación Que los salarios Le empiezan a ganar Que la inflación Va a la baja Que se paró La caída De la actividad económica Y que dice A futuro Bueno La recuperación Va a venir De la mano De la recuperación Eventualmente El salario Que se tiene que dar Y de la mano De la minería El campo El gas Y el petróleo Bueno A esos sectores Lo que les va a ofrecer Mi ley Es una de las leyes Que se va a empezar A discutir hoy Que como les decía Le da grandes beneficios Impositivos Los trabajadores Que ganen A partir de 1.800.000 pesos Van a empezar A pagar ganancias Pero Por ejemplo Aquellas empresas Que traigan Grandes inversiones Que se considera Por arriba Los 200 millones de dólares Van a pagar Una alícuota De ganancias Muy bajita Para incentivar Esas inversiones Y una de las cosas Que más le preocupa A la Unión Industrial Argentina Y que es lo que Le han marcado Es que van a poder Importar libremente Sin pagar aranceles Sin sumos Entonces La UIA Con una apertura Económica tan grande En materia de importaciones Sumado A lo que tiene que ver Con estas promociones Para las grandes inversiones Que son a las que apuesta A mediano plazo Mi ley Plantean Bueno Cuál es el futuro De la industria argentina De las industrias Y de las pymes Argentinas En este contexto En un contexto En el cual además Ya le han quitado Todos los subsidios A todos los comercios Los sectores medios Y bajos En materia de tarifas Todavía no Están sintiendo El impacto total De lo que El gobierno Todavía no No dijo Cómo piensa hacer La quita de subsidios Absoluta Que por ahora Se viene dando En los N1 Nivel 1 Para gas y electricidad Que se empieza a sentir A partir de las facturas De ahora Pero en materia De lo que son comercios Indistintamente Si son pymes O grandes empresas Todas Se les ha quitado Por completo El subsidio Con lo cual También Hay un tema De cómo le aumentan Los costos A la producción nacional A la vez que aumenta Abren la importación Con lo cual Es un panorama Donde incluso sectores Que apoyan Al gobierno De Javier Milley Y que ven con mucha simpatía Muchas las medidas Que está tomando Javier Milley No tienen el grado De optimismo Que muestra Milley A la hora De leer El presente actual Que es por ahora La apuesta que tiene Esperar a que el Congreso Le lea la ley de bases Empieza No hay la discusión Ahí hay una cara Del gobierno Mucho más pragmática Que pasa Una reforma laboral Muy light En acuerdo con la CGT En negociación Con los gobernadores Le da a los gobernadores Eso A cambio De esta ley de bases Digamos Mucho más Chiquita De lo que era La ambición original De Milley Y mientras tanto Milley busca Ganar tiempo Planteando que La economía Ya empieza A pegar la vuelta De esta brutal caída De este primer trimestre A pesar de que Los números Todavía no dan Para el optimismo Francamente Que plantea Milley En su lectura actual Sobre el devenir De la economía Se me hacía tarde Ya me iba Siempre se hace tarde En la ciudad Cuando me di cuenta Estaba vivo Vivo para siempre De verdad Hoy compré revistas En el metro No pensaba en nada Nada más Y caí que al fin Esto es un juego Todo empieza Siempre una vez más Y a rotar 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 Mi vida Y a rotar Y a rotar Y a rotar Y a rotar Mi amor Yo no sé Dónde va Yo no sé Dónde va Mi vida Yo no sé Dónde va Pero tampoco Creo que sepas Vos Quiero salir Sí Quiero vivir Y quiero dejar Una suerte De enseñar Si un corazón triste Pudo ver la luz Si se más Limpiando El beso De tu cruz Nada más No importa En esta vida Uh Chao Hasta mañana Perdona Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos 8 y 14 de la mañana, Rodar Mi Vida, de Fito Paez, sonando en Dacán Más Con la puesta en el aire de Leo Pillow, Martín Fernández Madero en la coordinación Soné a Georgis y Nicolás Geuna en la producción Hoy a Agus Duque en redes sociales, gracias Agus Abrazo a Delfi, que está Pachucha, Joaquín Alrique en audios 8 y 15 de la mañana, y Vélez se coló a la final del campeonato Sí, Vélez es finalista No, se coló, quiero decir, inesperadamente llegó Sí, inesperadamente, ¿sabés por qué María, entre otras cosas? Porque fue cuarto en la zona del grupo, es decir, se metió Y entró al final, claro En el último suspiro se metió, entre los cuatro mejores Eliminó a Godoy Cruz, que fue el primero, el mejor de todos Y ayer eliminó a Argentinos Juniors Ganó por penales en un partido muy particular para Vélez Porque tiene que cambiar el plan de partido Un equipo que a los 10 minutos se queda con un futbolista menos Lo echaron a Brian Romero, pero Vélez corrió, metió, se forzó Fue prolijo La verdad que se prodigó como pocas veces se vio en el último tiempo A Vélez tanto desde lo físico Y mantuvo el 0-0 para ir a los penales Y ahí apareció Tomás Marchiori El mendocino, arquero y además hincha de Vélez Tapando un penal después de haber sido figura en los 90 minutos Para que el Fortín pase a la final Perdió un partido de 14 Vélez Después de, entre otras cosas, haberse comido 5 con River Perdió 5-0 con River Y el equipo a partir de allí se recuperó Desde lo futbolístico, desde lo mental Y ahora va por su título 17 Vélez tiene 16 títulos en la historia Entre los cuales tiene un campeonato del mundo Fue campeón del mundo en el 94 contra el Milan Y su entrenador es Gustavo Quinteros Gustavo Quinteros no había dirigido en el fútbol argentino Tiene mucho recorrido en el exterior Incluso dirigiendo selecciones Dirigió Bolivia, dirigió Ecuador Fue campeón en San Lorenzo en el año 95 En aquel equipo del Bambino Veira Bueno, Gustavo Quinteros es el que lo lleva a la final A este Vélez Sánchez La verdad que siento mucho orgullo Estoy muy feliz Emocionado también porque Compartí tan poco tiempo con un grupo de jugadores Que venían con mucha angustia, dolor Y momentos difíciles De un momento a otro conseguimos pensar en esto Pensar en por qué no Llegar a una final Jugarla Pensar en por qué no Las mismas posibilidades de que el rival que nos toque De poder salir campeón Ahí está Impresionante, Batacazo Eso sí es una B corta, ¿ves? Vélez que tiene B corta Eso es una B corta Tocó fondo y rebotó rapidísimo Es cierto Eso es lo que decís Pero es cierto Sí, sí, sí Es cierto Tocó fondo y salió rápidamente del fondo Eso sí Superando incluso la adversidad Yo creo que estamos más como Lanús todavía Que como Vélez Superando la adversidad incluso de La adversidad de los cuatro futbolistas Sube rápido realmente en el agua Bueno, vos estás haciendo el curso Estás haciendo el curso Estás haciendo el curso Probá, probá hoy Le voy a preguntar a mi instructor No, no, probá Probá y decí Chico, por favor Como pedo de gullo Claro, sube los globitos Basta Basta No hay que darle pie Le encanta Ya sabés que no Escatología Guirro Van de la mano Tenés razón Bueno, muy bien Por favor 8 y 18 de la mañana Zúrich presenta La actualidad económica Con David Cajón Los seguros de vida Con ahorro e inversión De Zúrich Te dan herramientas Para ayudarte a que vos Y tu familia Estén protegidos De cualquier imprevisto De acá en más Con Zúrich Tenés seguridad y flexibilidad Consulta bases y condiciones En Zúrich.com.ar Seguros emitidos por Zúrich International Life Limited Sucursa de Argentina Número de registración 541 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Barra ISSN Bueno, arranca hoy El debate de la ley de base Finalmente De los 600 artículos Quedaron 150, ¿no? Sí, muchísimo menos Sí, un poco más De 150 artículos De la ley De la 250 250 Menos de la mitad De los artículos originales Van a parar al Congreso Y en ese contexto Aparecen algunas cuestiones Vamos a tener mucho tiempo Para ir conversándolo Pasa que aparecen Menos artículos Pero además, por ejemplo En la lista de empresas A privatizar Se reducen a 8 Un listado que era gigantesco Un listado que era De más de 40 empresas Se reducen a 8 De las cuales es a 8 4 van a la privatización 4 van a Concesión O privatización Una de esas que va A concesión O privatización Es el Correo Argentino Una empresa que El viernes Muchos de sus trabajadores Empezaron a recibir Telegramas de despido Se habla de Más de 500 Trabajadores Que recibieron Telegramas Que fueron Despedidos De la empresa Donde no solamente Hay despidos En la ciudad De Buenos Aires Que es donde está Concentrada buena parte De la empresa Sino en localidades Donde lo único que hay Es el Correo Argentino O sea, lo único que te llega Es el Correo Argentino Entonces hay muchas quejas De algunos gobernadores De esas provincias Que tienen localidades Muy chiquititas Y que necesitan De ese Funcionamiento El Correo Mientras tanto El debate también Va a estar alrededor De las jubilaciones ¿No? En el Congreso Sí, lo que van a hacer Es obviamente Dentro de la ley base Se eliminan las moratorias Jubilatorias Para que se entiendan En las moratorias jubilatorias Lo que se hace es Una persona que no tiene Los 30 años de aporte Puede entrar en esa moratoria Y jubilarse ¿Quiénes entran Mayoritariamente? Las mujeres 6 de cada 10 personas Que entraron en la moratoria Son mujeres Bueno, ahora Lo que van a hacer Es crear la prestación universal Al adulto mayor ¿Esto qué significa? Si vos A los 60 años No tenés los 30 años De aporte Recién ahí Vas a entrar a esta Y te vas a poder jubilar A los 65 años Esto lo que La estimación es que 9 de cada 10 mujeres Le posterga hasta los 65 años La posibilidad de jubilarse Con la mínima No van a tener durante 5 años Una prestación que es más baja Que la mínima Claro, el 80% de la mínima Van a cobrar la mínima Hoy está haciendo 34 mil pesos Imagínense el 80% Mujeres porque normalmente Tienen los trabajos de cuidado Que muchos están dentro De una gran informalidad Sobre todo el sector De mujeres trabajadoras En casas particulares Por eso le cuesta Tanto más a las mujeres Juntar los 30 años De aportes Sí, claro Bien, eso También una reforma laboral Más light Que no tiene Penalidades Por ejemplo Para los bloqueos Una cosa que dicen Que es un guiño Amoyano Sí, eso es un artículo penal Que básicamente te daba cárcel Por lo que era una empresa Pero en esto que vos decías Y el trabajo informal También lo que se hace Es que se retiran las multas A las empresas Que contratan informalmente La idea es que haya Como una especie de blanqueo De los trabajadores Pero lo cierto es Que una empresa hoy Que si se aprueba La ley ómnibus De esta manera Que contrata de manera informal Y el Ministerio de Trabajo La Secretaría de Trabajo La encuentra en esa situación No tiene ningún tipo de multa Bien, y lo que sí mantiene Son los aportes obligatorios A los sindicatos Una de las cosas Que mi ley Había amenazado Con quitarles A través de la ley de base Finalmente mediante Una negociación Con la CGT Hay que ver Qué hacen el lunes Porque iban a movilizar La CGT el lunes Primero de mayo Que es feriado Obviamente El miércoles El miércoles, perdón Hoy, sí, claro Hoy algunos gremios paran Por la ley base Pero no la CGT El miércoles Primero de mayo Se moviliza Y el lunes El lunes El 9 de mayo Hay un paro Que yo dudo que se mantenga En estas condiciones Porque si sale la ley Digamos, con un acuerdo Solapado Con la CGT Difícil Hoy hay reunión De la mesa chica De la CGT Van a hablar de ese tema Muy bien 8 y 23 de la mañana Surich es un seguro de vida Que cuenta con planes Que brindan seguridad Y flexibilidad Podrás financiar primas Y beneficios Cuando quieras Y suspender también Temporalmente los pagos Además El valor del seguro Se mantiene Ya que las primas Y beneficios Son en pesos Con un valor De referencia En dólar A fin de mantener Los objetivos De ahorro Y protección 8 y 24 de la mañana Esta mañana Y se despidió Palito de los escenarios No sé si vieron Finalmente Bueno, viene una despedida larga Palito Ortega Viene una despedida larga Que va a seguir Algunas fechas más Pero sí se despidió En el Luna Park El fin de semana Y estuvo acompañado De gente que lo acompañó Durante toda su carrera Como por ejemplo Lalo Franzen Que era parte Del Club del Clan Que gran Donde él canta obviamente Estuvieron las trillizas De oro ¡No! Sí Ah, un retro Un retro total Hoy sacamos La condesa De Chicopla Taza de oro Palito Se caen los documentos Para todos lados Nito Mestre estuvo Y el cierre La última canción Que fue Viva la Vida La cantó Con India Y con Bautista Sus dos nietos India es hija De Emanuel Ortega Bautista Hijo de Sebastián Ortega Y se están dedicando A la música Y estuvieron cantando Viva la Vida En un cierre ¡Hermoso! Que hizo delirar A las fanáticas Es el último show Que dio en el Luna Park Está estupendo Está impecable Jairo y él Deben ser las dos personas Que mejor están ¿No? Son 83 años Sigue moviendo la cadera Haciendo bailar a la gente Así que Parito Ortega Se despidió Del Luna Park Que recordemos El otro día María hablabas De que River Plate No va a hacer más escenario Bueno, el Luna Park Cierra para refacciones No sabe cuándo Vuelve a abrir Así que son también Los últimos shows En el Luna Park No, claro River lo que no le va a autorizar Más recitales Jorge Macri El nuevo jefe de gobierno Tomó esa determinación Me parece razonable O sea, lo que tiene autorizado Sí, o sea Que este año todavía Va a haber recitales En el Luna Park Pero después los mudaría Al sur Bueno, y el Luna Park También cerrado Y el Luna Park También cerrado Y mientras que se retiraba Palito Ortega Anunciaba un nuevo disco Charly García Hablando de Palito Claro, obviamente Que fue el que lo rescató Vamos a decir De alguna manera Charly García Con 72 años Anunció que vuelve A la música Con un disco Después de 7 años El disco se llama La Lógica del Escorpión Está trabajando Firmó con la empresa Sony Music Así que ¿Cómo estará de vos? ¿No? Eso no sabemos No sabemos Estaba con la salud Muy delicada Sí, y mostraron Unas imágenes En las cuales estaba Ahí en la firma Con abogados Con gente de la empresa Así que Charly García Entonces dentro de poco Vamos a poder escuchar La Lógica del Escorpión Su nuevo trabajo Ahí va Muy bien 8 y 26 de la mañana La que está soltera No es solo Marina Calabro A quien le mandamos Nuestro abrazo Un beso grande No se puede blanquear Y separarse tan rápido Pobre Y apareció Fátima También Va Incorporó el temita Dentro de su show Está muy bien Claro, claro Estuvo haciendo un show En Mendoza Y ella dentro de su show Tiene como una sección política En la que imita Por ejemplo a Cristina Y también lo imita A Javier Mile Ella lo venía haciendo Pero claro Esta vez tuvo que incluir El tema de la separación Porque no lo pudo pasar por alto No, no Estoy soltero ¿Cómo me gusta Fátima? ¿Cómo me gusta Fátima? ¿Cómo me gusta Fátima? No, pero Perdón Qué mala imitación Sí No, muy mal Muy mal Es como que Muy mala imitación Bueno Todavía le duele Para mí el agregado De cómo le gusta Fátima Es que todavía le duele Claro Para mí sí Pero es que Tiene que aguantar cada cosa Lilia Lemoyne Por ejemplo Para mí la provocó Lilia Lemoyne Históricamente La provoca Y este viernes Para mí la provocó Escuchá la efeméride El viernes Fue el día internacional del pene Mira Para concientizar sobre salud Sobre VIH En honor al pene Y Lilia Comparte Retuitea A un usuario Dice Ella siempre tira la posta Bueno, feliz día para todos Que sin el amigo No habría humanidad Y retuitea El tema es lo que retuitea Que es un usuario Que subió un video De Javier Milei Bailando y saltando Y el baile del salto Bueno, sus partes Se ven a través de la ropa Moviéndose Viste cuando Messi corre Que le hacen los videos Ah, pero anda Bueno, no sabemos No sabemos Pero evidentemente Lilia tiene alguna inquietud Al respecto Y lo comparte O sea, agarra a familia Ya podemos decirlo también Muy bien No, no, basta Ya estamos discutiendo El tamaño del pie Que cuánto calzas Y cuánto mide Basta Esto quedó medio raro Porque no sabíamos Si era Cuánto perro tiene Basta No, no Pero esto quedó Queda más claro La verdad que Lo citó Lo citó como tweet Y lo celebró Y la verdad que Es un poquito fuerte El video Si lo pueden llegar a ver Bastante explícito No sé que sea falta Bueno, muy bien Ah, es terrible Nadie nos dijo Feliz día a nosotros Nadie Del PN ¿Qué día fue el viernes? El viernes Yo no sabía el efeméride La verdad Si no te lo decía De mil amores Ok, bien, muy bien Feliz día, Roló El fin de semana Pasó de todo Porque Cristina Fernández Desde Kirchner Apareció en un acto En Quilmes Donde habló Del momento actual Hizo un análisis Respecto de cómo está El gobierno Dijo que pretenden Ser extrativistas Como en la época De la colonia Pero también habló Para adentro Porque tenía un mensaje Para dar a la interna Dijo, eh En el medio De la pelea Bastante abierta Entre Máximo Kirchner Su hijo Y Axel Kicillof El gobernador De la provincia de Buenos Aires Que estaba sentadito ahí Les dijo Che, déjense de ir a canales Hablar en contra De los compañeros Porque los dirigentes Y los militantes Tienen que estar preparados No podemos salir más A la bartola O ir a un canal de televisión A putear a otro compañero Cuando vayan A los canales de televisión O a la radio Vayan a hablar De estas cosas Que son las que le interesan A la gente ¿Por qué me llega De salir de un gobierno fracasado? Lo que pasa es que Cristina Kirchner Se hace cargo Cero de su propio fracaso Ella habla de los gobiernos Que condujo Y habla de Néstor Kirchner De ella dos Y es como si Un plato volador Hubiese traído A Alberto Fernández Y ella no hubiese participado De ninguna manera De ninguna manera De gobierno de Alberto Fernández ¿No? Si esta vez Yo la escuché Por primera vez Decir algo Dijo Nuestro gobierno Había gente Que tenía trabajo Y no llegaba A fin de mes Que fue lo que sucedió Con Alberto Fernández Fue la primera Que dijo Nuestro Nuestro Bueno Y trajo A la discusión A Marcos Galperin Con respecto A los beneficios Impositivos De Mercado Libre Mercado Libre Es la empresa Más importante De la República Argentina Y su titular Es el hombre Más rico De la República Argentina Tuvo una exención Impositiva Por economía Del conocimiento De 42 millones En seguridad social Que son los aportes Para financiar A los jubilados De 67 millones Y un descuento De Bueno 103 millones De dólares Con esos 103 millones De dólares Nos sobra Para cubrir Todos los gastos De funcionamiento De las universidades Argentinas Y de los hospitales Bueno Cristina Fernández Un régimen Que arrancó En su gobierno Ella en el discurso Lo dice Que era para promover El trabajo En la economía Del conocimiento Que en realidad Es una buena ley En términos de Es un sector Que genera Empleo de calidad Y vinculado A la educación pública Dentro de La educación pública De calidad Que hay en la Argentina Bueno Es un sector Que conviene promover Después ha habido Una discusión Respecto de que Una vez que Ya creciste Lo suficiente Si podés estar o no Mantenerte o no Dentro del régimen Hubo una gran discusión Finalmente Cuando se renovó La ley Marcos Galperín A través de Mercado Libre Se mantuvo Dentro de la posibilidad De acceder A esos beneficios Impositivos Si Mercado Libre Se creó en el 99 La ley Desde el 2004 El punto de equilibrio Esto significa En el momento Que dejó de perder plata Mercado Libre Y empezó a ganar plata Fue en el 2005 De ahí De ahí No paró nunca Ahora Galperín Galperín Mercado Libre Real No como una cuestión De los bancos Sino que Por lo tanto Hasta ahora Le prestaban al banco central Y con las Lelix La sede central del Banco Ciudad En Sarmiento y Florida Porque acá están lanzando El propio Jorge Macri El jefe de gobierno de la ciudad Clara Mucio Que es la vicejefa Y Guillermo Laje Que es el presidente Del Banco Ciudad Los créditos UBA Que van a estar disponibles Desde hoy Ya sea para refacción Mejora O para compra De una propiedad No solamente En la ciudad de Buenos Aires Sino también En la zona de Lamba También en algunas partes De la provincia de Buenos Aires En la provincia de Córdoba En Mendoza En Tucumán Y en Salta Con dos líneas diferentes A ver Va a haber una Para comprar Un departamento Una casa O una propiedad En cualquiera De estas zonas Y hay una línea Específicamente Para la zona Del microcentro ¿Por qué Para la zona Del microcentro? A ver Venimos de la parte De la pandemia Digamos Un momento Donde mucha gente Abandonó sus oficinas Y esas oficinas Quedaron vacías Y hubo un plan Desde la ciudad De Buenos Aires Para reacondicionar Esas oficinas Y transformarlas En vivienda Bueno Hay dos líneas diferentes Una es UBA más El 5,5% De tasa UBA es una Perdona Sebas Es más o menos Inflación No es exactamente Lo mismo que inflación Porque es un índice Que mide la inflación En construcción Que de hecho Estos meses fue más alto Un poquito más alta Pero ponele Que es más o menos La inflación del mes Más un 3,5% mensual No No Las generales Es un 5,5% La del microcentro Es más un 3,5% Es decir Hay incentivos A comprar en el centro Claro Exactamente Exactamente Y la novedad Si querés Primero Va a estar disponible Desde hoy O sea Hoy es el lanzamiento Oficial Ya va a estar listo Desde la web Del Banco Ciudad Y también en las sucursales Y la novedad Que me contaban recién Es que No es solamente Para aquellos Que estén en relación De dependencia Sino que también Aplica a los monotributistas Obviamente Dependiendo De En qué categoría Del nivel de ingresos Pero más o menos A ver Lo que decían es Que vos más o menos Si querés sacar Si tenés ingresos Por casi 2 millones de pesos Podés sacar Un crédito De hasta 70 millones de pesos Síganme en esta línea 70 mil dólares Con una cuota de 480 mil pesos ¿Se entiende? Sí Con 500 mil pesos mensuales Podés obtener 70 mil dólares De crédito hipotecario Siempre y cuando Tengas ingresos Demostrables De 2 millones de pesos No, no Esto en el centro O a cualquiera No importa O sea, esto es Cuál es el cupo Que te dan Después Tendrás que pagar La tasa de 5,5 O de 3,5 Dependiendo De dónde compres ¿Se entiende? Y esto es a 10, a 20 Y a 30 años ¿No se vas? 10, 15 y 20 años En este caso Con la posibilidad De que si hay un salto Ahí en la inflación Puedas extenderlo Hasta un 25% Más de tiempo Muy bien 881 pesos Está el valor UBA Hoy O sea, es un valor Que se va ajustando Todo el tiempo Por inflación Por inflación Ese es el valor Del Banco Central Lo mide el Banco Central El valor de una UBA Hoy 881 pesos Muy bien Se sube hoy Entonces el Banco Ciudad A los créditos hipotecarios Ya anunciados Por el Banco Hipotecario ¿No? También Y un par de bancos privados Que se sumaron Y Supervil es uno Supervil 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 es uno Y el Nación Todavía está En veremos Pero es otro De los que está Próximo a lanzar Sebas Davidosky Muchas gracias Buen día Un beso La seguimos Hasta luego 8 y 37 de la mañana Estamos desayunando Guido Gracias a su favorita Por el desayuno de hoy Pueden visitarlos En Villa Martel Y en La Prida 3698 O en Virreyes En Avenida Avellaneda 1845 Seguilos en Instagram Arroba Panadería Su favorita Para conocer más Sacrifice The Weekend Lleves Always with me The ice inside my face Will never be Love Love Every time You try to fix me I know you'll never find That missing piece When you cry And say you'll miss me I'll lie and tell you That I'll never leave But I've always sacrificed Sacrifice Your love for War of the night I tried to Put up a fight Can't I be down I don't wanna sacrifice For your love I tried I don't wanna sacrifice But I love My time My time Love Love I hold you to the toughest parts When you eat like it's the end Cause life is still worth living Yeah, this life is still worth living I can break you down and pick you up And look like we are friends But don't be catching feelings Don't be out here catching feelings I've always sacrificed Sacrifice Your love for War of the night I tried to Put up a fight Can't I be down I don't wanna sacrifice For your love I try I don't wanna sacrifice But I love My time I don't wanna sacrifice For your love I don't wanna sacrifice I don't wanna sacrifice But I love My time Oh baby I hope you know that I I try Oh baby I hope you know I love My time Oh La Cardeus Es el colchón que está A la vanguardia del mejor descanso Porque nuestra calidad Supera a la realidad Y te invita a soñar Somos los mejores en sueño Por eso presentamos El estado del tránsito Para que no se te convierta En una pesadilla La Cardeus Tradición de calidad Hernández Se nos cortó Bueno Recuerden que hoy Hay una marcha de protesta Frente al Congreso Porque se inicia allí El debate Por la ley de bases Ya empezó a haber Gendarmería Sí Viendo que pasa Con el corte Un debate Que va a ser dos días Como mínimo Sin cuarto intermedio No quieren dar cuarto intermedio Para que no se les caiga el quórum No, porque no quieren llegar Al miércoles Frente a la posibilidad De que el miércoles Que es primero de mayo Tengas una manifestación De la CGT Con los diputados adentro Entonces quieren Solucionar todo el martes En 48 horas A ver cómo está el tránsito Entonces Diego Fernández Ahora sí María María Muchas gracias Hay congestión En la Panamericana Desde la unión De los ramales De Pilar y Campana Hasta la zona de Márquez En San Isidro Y la avenida General Paz Con marcha lenta Desde el directorio Hasta el ingreso A Lugones Trenes Recorremos El Belgrano Norte El Mitra Ramal Tigre Están operando Con demora y cancelaciones El subte funciona Con normalidad Y hay operativo De la gendarmería En torno al Congreso Los camiones hidrantes Están ubicados En combate De los pozos Y Rivadavia María Muy bien Gracias Diego Hasta luego Hasta luego La Cardeus Colchones y Somiers Presentó El estado del tránsito La Cardeus Es el colchón Que está a la vanguardia Del mejor descanso Porque su calidad Supera la realidad Y te invita a soñar En la Cardeus Tenemos tu colchón A un precio soñado Todos los modelos Tienen descuentos De 30, 40, 50 Y hasta 60% Pagan hasta 12 cuotas Y el envío es gratis Únicos Con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad Muy bien 8 y 42 De la mañana Y de madrugada Hubo un nuevo caso De terror En Rosario Donde un sicario En una moto Se puso al lado De un taxi O por lo menos Un vehículo Que estaba pintado Como tal Y disparó A quemarropa A 3 de sus integrantes 12 están graves Después de Un fin de semana En el que hubo La quema De 12 autos Como manifestación De generar terror Por parte De las bandas Narcos Que están Bueno Protestando De esta manera Tan particular Por las medidas Que hacen más severas Las condiciones En las cuales Están alojados En cárceles Para evitar Que sigan operando Desde las cárceles Estas bandas Que están Ya sentenciadas Y que sin embargo Siguen funcionando O seguían funcionando Desde la cárcel Por un régimen Tan laxo En el cual Se encontraban Alojados Después Patricia Burri También hoy Sacó un tweet En las últimas horas Prometiendo dar Con un delincuente Que está prófugo De los dos Que atacaron A un oficial De la policía En la General Paz A la altura De General Rodríguez Y que en el medio De un tiroteo Mataron A su acompañante Esta grave Este oficial De la policía Que estaba De Franco Y uno De los delincuentes Cayó Cuando fue A atenderse A una UPA Unidad de pronta Asistencia En José C. Paz Porque el nombre A la moto En la que Atacaron Al oficial De la policía Y su acompañante Estaba a nombre De la hermana Con lo cual Cuando dieron Con su identidad Lo detuvieron Esto era el medio También de La preocupación Por la situación De oscuridad E inseguridad Que esto genera En muchas De las autopistas Con accesos a capital Por el robo de cables Sumado adicionalmente Al problema Del robo de motos Que se está volviendo También cada vez Más violento Bueno, muy bien Vamos a ver Cómo quedó Entonces La situación Del fútbol Para el estudiante Boca Guido Bueno, a ver Boca tiene A Miguel Merentiel Con una lesión En la práctica De ayer A ver Tuvo una torsión De tobillo Hizo que abandonara La práctica Un futbolista Clave Para Boca Porque Bueno Tiene 26 goles Desde que llegó Al Cheneise En una de las Para mí Una de las Contrataciones Más sorprendentes Del último tiempo En un equipo grande Porque le salió Solamente 2 millones De dólares A Boca Comprarlo Al delantero De 27 años Uruguayo Que falte Merentiel En Boca Es que falte El goleador Junto con Cavani Un futbolista Que en los últimos Dos partidos Le hizo dos goles A River Y uno A Fortaleza Su jugador clave Para Boca Viaja igual Está dentro De la nómina Yo creo Que va a jugar Desde el arranque Merentiel Pese a que ayer No completó La práctica Hoy se suben 23 futbolistas De Boca Al avión Para ir a Córdoba A jugar Mañana 8 de la noche La semifinal De la Copa De la Liga A estudiantes Le faltaría También Uno de los Más importantes ¿Quién? Edwin C3 Un delantero Por afuera Importante Que viene De Independiente Medellín Colombiano Él Muy pero muy Veloz Muy pero muy Desequilibrante Con algún problema Muscular Se entre no diferenciado Habrá que ver Si juega O no El partido Mañana A las 8 de la noche Espera Vélez Ya A un finalista El próximo domingo Se cree que va a ser Domingo 3 y media A la tarde En Santiago del Estero Recordemos María Que el que gana Este campeonato Se mete tempranamente En la Copa Libertadores El año que viene Con lo cual Vos liberás ya Un objetivo Muy importante Para la segunda Mitad del año Que tendrías que O estar entre los mejores De la lista general De la tabla general O ganar la Copa Argentina O ganar el próximo campeonato Que son 27 fechas Entonces Asegurarte tempranamente En la Copa Libertadores De América Es todo un logro Mañana 8 de la noche Boca frente a Estudiantes De La Plata Un partidazo Que lo van a dar Las dos pantallas principales Premium TNT E ESPN Muy bien 8 y 46 de la mañana Esta mañana A las 6 de la mañana Nuestra Muy tempranito Pero en España Ya era el mediodía Pedro Sánchez El presidente del gobierno español Finalmente Terminó con la incertidumbre De 5 días Cuando Ante una acusación De un caso de corrupción Supuesto De su esposa Begoña Gómez Que era Digamos que era Bastante infundado Respecto de Si había usado Su posición Para favorecer A una empresa Por un caso de corrupción La cuestión es que Él dijo No, esto es demasiado Para mí Esta es la política sucia Yo así no quiero seguir Voy a iniciar Un periodo de Reflexión Dijo Pedro Sánchez Su reflexión Duró 5 días En los cuales decían Que estaba dispuesto Incluso a renunciar A su cargo Hasta que esta mañana Dijo que no Que sigue He decidido seguir Seguir con más fuerza Si cabe Al frente De la presidencia Del gobierno de España Esta decisión No supone Un punto y seguido Es un punto y aporte Se lo garantizo Por eso Asumo ante ustedes Mi compromiso De trabajar sin descanso Con firmeza Y con serenidad Por la regeneración Pendiente De nuestra democracia Y por el avance Y la consolidación De derechos Y de libertades Bien Un Pedro Sánchez Que se postula Dentro de Europa También dentro Del mapa de Europa Desde la centroizquierda Como un líder De también El combate Al ascenso De la ultraderecha Que se viene dando En Europa Pero estos 5 días Pusieron de moda Una canción De Rafaela Carrá Atente En realidad En España Explotó esta canción Pero es un fenómeno Que viene pasando La canción se llama Pedro Es una canción Del año 1980 De Rafaela Carrá Que dos DJs alemanes Que se llaman Yasomi y Agatino Hicieron un remix Que ahora lo vamos a escuchar Y en realidad Un usuario de TikTok Que se llama Flexa30 Utilizó esta canción Con un video De su mascota Que es un mapache Ese video Está viralizado En todo el mundo Y justamente Estos días Lo estamos viendo Por nuestra multiplataforma Es el mapache Lo más escuchado En España En este momento Pero en estos 5 días Que se estaba esperando La decisión De Pedro Sánchez Todo el mundo Cantaba esta canción Pedro Pedro se llama El éxito impensado De Rafaela Carrá 40 años después Igual podría Podría ser para la Argentina Porque dice Pedro, 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 Pedro Radicales del centro Y de Santa Fe Con lo cual Lo podemos usar nosotros Para acá Totalmente Dice Santa Fe Porque es la historia De que ella se enamora De un guía turístico De Santa Fe Rafaela Carrá Y en Italia Y se enamora Y por eso Se menciona Santa Fe En la canción El éxito Impensado De Rafaela Carrá Bueno Pedro se queda Mientras tanto Otra noticia Internacional Está pasando esto Se le presta Muy poca atención En la Argentina Me parece Dada la magnitud Del suceso Desde el 68 Y las protestas Contra la guerra De Vietnam Que no se vivían Situaciones de tanta tensión En las universidades De los Estados Unidos Algunas de las universidades Más prestigiosas De Estados Unidos Están Cuando faltan semanas Para la graduación De la famosa ceremonia De la toga Y demás Atravesadas por protestas Con campings En las puertas Dentro de los campus En las universidades Que lo tiene O NYU La Universidad de Nueva York Que no lo tiene Por ejemplo Pero sí tiene Una plaza pública La Universidad de Columbia Donde hubo Donde hubo más De 100 arrestos Dentro de la universidad Está pasando Que los alumnos O un grupo de alumnos Protestan Por lo que ellos Denuncian Un genocidio Contra los palestinos Poniendo arriba De la mesa La discusión De la magnitud De la respuesta De Israel Al ataque Del 7 de octubre Perpetrado por Hamas Que se cobró Según organismos internacionales Más de 30 vidas Mayoritariamente De mujeres Y de niños Los estudiantes Movilizados por estos Aparece también Como contrapunto Los estudiantes De origen judío Que dicen Estar inseguros Y que asocian Este debate Al antisemitismo Docentes que dicen No, están usando El antisemitismo Para impedir La libertad de expresión E impedir El debate de esto En esto se mete También la campaña electoral Está en plena Campaña electoral Estados Unidos Entre Donald Trump Y Biden Y los republicanos Tomando la bandera De Israel Denunciando A estas Presionando Sobre todo A las autoridades Las universidades Que muchas Están financiadas También por Por empresas Por empresas Con negocios Con Israel O empresarios Ligados a Israel O de origen judío Con lo cual Los alumnos Lo que les dicen Es que tienen que Dejar de recibir Esos fondos Y otros dicen Que las autoridades Reaccionan Medio cohesionadas Porque no quieren Perder esos fondos Bueno Es una discusión Muy compleja Muy delicada Que está Estallando En este momento En las Pero universidades Más prestigiosas Pasó que A 100 chicos De la Universidad De Colombia Los detuvieron Y los echan De la universidad Y les dan 15 minutos Para ir a la residencia Universitaria Y vaciar los dormis En los que viven Y se quedan Sin la posibilidad De graduarse Ahora están resistiendo Escuchen la postura Del alcalde De Nueva York Eric Adams Sobre este tema Las universidades Están ahí Para educar A los chicos ¿Quién imaginó Alguna vez Que un día Nos íbamos a despertar Y íbamos a tener Que tratar Con un asunto Tan volátil Tan complejo Como este Para decirle Bueno Yo creo Que lo que están tratando Es de generar Una atmósfera Adecuada Para los estudiantes Y de repente Se encuentran En el medio De este lío Es un desafío Habla para las autoridades De las facultades La titular De la universidad De Harvard Tuvo que renunciar Ya por esta misma cuestión Y la rectora De la universidad 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 Bueno Está resistiendo Pero hay realmente Una situación De En el fondo También la discusión Es cuánto se puede Discutir La cuestión De palestina Sin Promover El antisemitismo Y permitiendo Que los estudiantes Judíos También se sientan Seguros Es una situación Muy delicada En la que se está dando Y también por eso Me sorprende La poca bola Que le están dando En los medios locales No me parece Porque sí Me parece que es un debate Difícil de tener La posibilidad De que se discuta Efectivamente Qué es lo que está pasando En los territorios En la Franja de Gaza Bueno Mientras tanto Volvemos a Javier Milei Porque esta semana Va a haber reuniones Con los rectores De las distintas Universidades públicas Para ver si se encausa La discusión Por los fondos ¿Qué dijo Milei? Bueno El fin de semana Insistió con que está todo bien Con que los fondos Se le están entregando Hace un ratito Nos dijo aquí El vicerector de la UBA Emiliano Giacobiti Que es mentira Que le hayan actualizado Los fondos Y Milei lo que dijo Es que finalmente Lo que pasó Es que la marcha Universitaria Mostró la fortaleza De este gobierno Porque se tuvieron Que juntar Todos esos actores Políticos Bajo una gran mentira Para poder movilizar Lo grande que soy Respecto a ellos Lo poca cosa Que son ellos Respecto a mí Porque se tuvieron Que juntar Todos Toda la izquierda El Frente Renovador Masa Kichilov La provincia De Buenos Aires Digamos La Cámpora Todas cosas heterogéneas Los piqueteros Las organizaciones sociales La madre de Plaza de Mayo El radicalismo Progre Todos esos necesitan Se necesita Si usted para ir A pelearse con uno Necesita llamar A 50 tipos Qué grande es ese uno Para que usted Diga que requerir A todo este rejunte Quiere decir que Ninguno de esos Está a la altura De tener una discusión Ínfimamente razonable Le diría que es un triunfo Político maravilloso De la libertad Avanza Lo que pasó ese día Porque sirvió para ver De qué lado está cada uno Bueno es increíble Una de las grandes manifestaciones Del periodo democrático A la fecha Creo que lo que Lo que queda fuera De análisis de mi ley También es que Los grandes protagonistas Fueron los estudiantes Los docentes universitarios Una clase media Que sintió tocado Un valor Muy profundo Se viralizó mucho El fin de semana Y me gustó mucho Una columna De Arroba Tinta Limón Que hablaba de que La educación universitaria Incluso como factor De aspiración A la democratización De la educación Es preexistente Al peronismo ¿No? Como que es un valor Es verdad Lo hemos comentado acá ¿No? La universidad de Córdoba Es preexistente A la fundación De la Argentina Como Estado-Nación Como ese es un valor Que no es solamente Las clases medias En términos de Tener la posibilidad De educarse Pero me parece Que el dato más relevante De esta discusión Es que hubo manifestaciones Hubo un montón de gente Que salió a la calle En localidades Donde no hay universidades Claro Lo que dijo Millet Es que Dijo Se enojó Cuando Ignacio Ortelli Le dice Bueno pero había Votantes de Millet No son muy poquito Dijo Muy poquito Y habló de que había Actores también Entre los manifestantes E insistió con la idea Que son los rectores Que no quieren ser Auditados Nunca dijimos Que vamos a cerrar Las universidades Nosotros Nunca dijimos Que le íbamos A quitar financiamiento Nosotros Lo único que pedimos Y que buscamos Es que como las universidades Públicas Están siendo financiadas Por los pagadores De impuestos Los números Tienen que ser auditados Es decir ¿Y quién no quiere ser auditado? Y los ladrones No quieren ser auditados Si los números Fueran transparentes Podrían ser auditados Pero ¿Quién no quiere ser auditado? Y el que roba Entonces Tomaron Una causa noble La política La prostituyó Armó una falacia Del hombre de paja Dijo Que nosotros Queríamos hacer cosas Que nunca dijimos Que íbamos a hacer Y nos criticaron Por lo que ellos dicen Que nosotros Dijimos que íbamos a hacer Bueno en el medio Pega un vuelco Bastante pragmático Milley Porque Milley En campaña Decía que el Estado No tiene que hacer nada Educando Recordemos que su idea Sobre el Estado Que dice que es un robo Pues se financia Mediante la imposición De la recaudación De impuestos Milley Decía como decía Venegas Lynch Que el Estado O sea Tiene que garantizar La propiedad privada La seguridad Y la vida No la educación Bueno en eso Ahora si dice Que es una causa noble Y el Milley Es pragmático Escuchen Le preguntó El periodista Hortelli Por Ariel Dijo El juez federal Que es uno de los candidatos A ser miembro De la Corte Suprema De Justicia Un hombre del sistema Cuyo hermano Es un lobista Muy conocido Que además Fue investigado En un contexto De investigación En realidad De un camarista Enriquecimiento ilícito Pero que es un operador Como se llama Los facilitadores De ser intermediarios Entre el Poder Judicial Y algunos abogados Empresarios O políticos A los que se investigan Comodoro Pi Preguntado por Ariel Dijo Su hermano Y todo esto Contestó Javier Milley Pregunta ¿Quién lo metió preso Vudú? Cuando usted entra En esos Detalles puristas La realidad Es que si usted Se puede hacer eso Usted puede encontrarle De todo a todo el mundo Es decir La diferencia Es si le gusta O no le gusta Según quién está alineado Y se justifica Desde Digamos De agarrarse de eso Pero seguramente Digo Usted pusiera otra Podría hacer Digamos Críticas Y todo Digamos Porque es un problema En cuanto a la justicia Que es algo Que nosotros Sí estructuralmente Digamos Intentamos corregir Que estamos avanzando Para darle más independencia Si uno se pone En purista Bien Entonces también Milley dijo Que había sido muy pobre El discurso De reaparición De Cristina Fernández De Kirchner En un acto En Quilmes En el cual Cristina Fernández De Kirchner Habló De la falta De legitimidad De ejercicio En el poder De Emila Y dijo Tiene mucha legitimidad De origen En términos De la gente Que lo votó Pero ¿Qué pasa Si no llegas A fin de mes? Íbamos a tener No legitimidad De origen Porque teníamos Apenas el 22% De los votos Pero íbamos a construir Néstor Kirchner En el 2003 Y haciéndonos cargo De las cosas Que había que hacer Porque Hermano Hermana Te puede haber votado El 60% De los votos Pero si después Cuando sos gobierno La gente Se caga de hambre Pierde el trabajo Aumenta La desocupación No puede llegar A fin de mes ¿De qué sirve? Muy bien En 8 y 59 de la mañana Todavía no llueve Pero vamos a ver Si insiste Jopo Con que el pronóstico Nos augura lluvias Para este lunes Presenta el clima En Europa Jopo María Cayeron algunas gotitas Hace un rato Y es probable Que se repitan En el corto plazo Una mañana Que nos puede deparar Todavía Algunas lluvias aisladas Cortitas El centro atencional Pasará por la tarde Cuando podemos ser impactados Por algún núcleo de tormenta Y ahí sí tener Algunas lluvias Más intensas Más activas Después la noche Nuevamente Devolviéndonos Un ritmo de precipitación Mucho más débil Mucho más Intermitente Aislado Así que atención Aquellos Que tengan la actividad A la intemperie Especialmente a la tarde Y lo que puede ser La vuelta a casa Después del laburo O del colegio Máxima para hoy 19 grados Probabilidad de tormentas Promediando el día María Muchas gracias Jopo Chao Hasta mañana Hasta mañana Presentó el clima A conocerlo y a conocerlos Hoy somos Urbana Play Como columnista Del programa de Andy Estaba Juan Carlos Ahí Un tipo muy entrañable Así que un cariño muy grande Para Andy Va a ser un día especial También para todos los perros Y para todos los oyentes En realidad De los perros Que también se encariñaron De manera muy entrañable Con Juan Carlos Así que un abrazo enorme En un día triste Para todos ellos Y para todos nosotros Nos vamos a reencontrar El lunes a la mañana Nosotros Mañana Mañana Hoy es lunes Perdón Pensé que era Perdón